... Comenzó el juicio por Analia Maldonado. El físico-culturista Samuel Llanos está imputado por femicidio. Será hoy, jornada única. Robo millonario en calle Arquímedes. Fue un escruche. Se llevaron entre dólares y pesos unos 56 millones de moneda argentina. Accidente fatal en Rivadavia y Salta. Murió un joven que chocó su moto contra patrullero que acudía a un llamado de emergencia.